Si quiere comunicar con alguno de nuestros programas, hágalo a través de correo electrónico Lorca arroba cadenacope.net o teléfono 968 46 0802 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 35 minutos sobre las 7 de la tarde hasta las 8 menos 5 Aquí en la sintonía de los deportes en la linterna, en la sintonía del 89.2 de FM en Deportes Coppelorca Vamos a estar con todos ustedes para hablarles de mucho deporte De la última hora del Lorca Atlético que han entrenado esta tarde en el Artes Carrasco Escenario de ese partido que medirá al conjunto blanqueazul ante el Lucena Un partido que se juega el domingo 12 del mediodía Y donde el equipo de Galeana necesita los puntos para salir de la zona baja de la tabla clasificatoria Veremos las novedades que presenta el conjunto blanqueazul También hablaremos de la Olla Lorca Club de Fútbol Equipo que este fin de semana afrontará una salida complicada dentro del grupo 13 de tercera división Visitará el campo de la Arboleja, siempre una salida complicada para medirse al club deportivo Cieza Pero antes de hablar de fútbol vamos a comenzar hablando de atletismo Lo vamos a hacer de Úrsula Ruiz, de esa Lorquina que está en Estambul Llegó ayer a esta ciudad turca pensando en ese campeonato del mundo Que se va a celebrar estos 9, 10 y 11 de marzo Es decir, mañana, el sábado y el domingo Y donde la Lorquina estará representando a España el lanzamiento de peso Está ahora mismo con lo más granado del mundo Está en un hotel de Estambul y vamos a contactar con ella Para que nos comente cómo está viviendo estas horas previas Además vamos a hablar de ajedrez y de senderismo Y de todo el deporte que tenemos encima de la mesa De redacción de deportes Copelorca Aquí en la avenida Juan Carlos I Pequeña pausa, pequeño alto en el camino Y nos vamos hasta Estambul Vamos a hablar con una Lorquina Vamos a hablar con Úrsula Ruiz Que prepara ese campeonato del mundo De lanzamiento de peso En el partido de las 12 estamos siempre con los nuestros Aló, Canal Plus France Sí Yo soy jornalista español Tomás Conbrutelol Guad de Cadena Copé de Radio El Guiñol contra Rafael Nadal Sí Y hoy contra Contadero ¿Por qué? Que diría Mourinho ¿Por qué? El partido de las 12 Todos los días en la medianoche Con Juan Antonio Alcalá Y Joseba Larrañaga El ritmo de la cope Donde nos gusta estar Este es el ritmo El ritmo de la cope Donde nos gusta estar Regresamos de la pausa Y vamos a hablar de atletismo Vamos a hablar concretamente De lanzamiento de peso Porque mañana Es la cita para Úrsula Ruiz En esos campeonatos del mundo Que se van a celebrar De pista cubierta En Estambul Y hasta allá nos vamos Úrsula, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, qué placer escucharte Desde Estambul ¿Cómo ha ido el viajecito? ¿Se ha hecho largo? Sí, bueno Podría haber sido más corto Pero en estos viajes Siempre hay mucha gente Muchas acreditaciones Esos hoteles y eso Se hizo un poquito más largo De lo esperado Pero bien Una vez que ya estás en la habitación Se te olvida lo que has pasado Viajáis 20 con la selección española Me imagino que buen ambiente Buen rollito entre todos vosotros, ¿no? Muy bien, muy bien Conocemos todos de siempre De allí del atletismo A nivel nacional Y de otras competiciones internacionales Así que estamos en familia prácticamente Muy bien, Úrsula Y no sé, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esos días previos A ese campeonato del mundo? Pues bien, muy tranquila Prácticamente hasta nos aburrimos Porque estamos en un barrio Que no es muy llamativo Y de hecho tiene una pinta un poco peligrosa Y preferimos no salir Si salimos, salimos en grupo Y entonces pues estamos casi todo el tiempo en el hotel Y esta mañana entrenamos pronto Fui a entrenar a las 9 de la mañana Ya estaba lanzando Porque habituándome para el sábado Que la prueba es a las 10 Habituándome un poco pues al madrugado Al desayunar pronto Cojo autobuses para arriba y para abajo Y entonces a eso nos dedicamos en estos días Ajá Y bueno, ¿y qué tal el estadio? ¿Has estado ya por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo estas horas? Que en el estadio de competición aún no he estado Porque hemos ido Esta mañana nos han llevado a una pista de entrenamiento Ajá Que habían improvisado rápidamente en una nave Creo que era como una feria O así, una feria de muestras Y habían quitado todo Y habían montado tarimas con tartán por allí Zona de lanzamiento Rápidamente habían montado todo Que estaba muy bien Lo que pasa que eso pues Pues una nave Y al estadio iré mañana Compite mañana Empieza Borja Vivas En peso masculino Y voy a ir a acompañarle Pues ya a ver Ya a ver todo Cómo es toda la zona Y pues cómo hay que entrar Cámara de llamadas Y todo eso Para ir cogiendo la práctica para el sábado Ir tranquila Sobre seguro De cómo es todo Porque como también comentamos Son 20 los que van con la selección española Me imagino que apoyándolos unos a otros Dándolos consejos, ¿no? Como una convivencia Sí, claro Siempre O somos 20 Y como dices Pero cuando estás en la grada Siempre te gusta ver tu color rojo Y alguien que grite tu nombre Y una cara conocida Entonces Casi Casi todos intentamos ir a ver las competiciones De los otros Y pues para apoyarnos Me imagino que Momento especial, ¿no? Para cuando empieces la competición Como tú bien dices Vestida de rojo Con los colores de la selección española Especial, ¿no? Sí, siempre es un montón Es muy especial Poder ir Representar a tu país Y que Pues que Pues no sé Vestirlo Y saber que has trabajado mucho Y estás ahí Y eres la representante De pues Tú ya misma Y pues y del resto del país Y de gente que hace Hace este deporte Sí, siempre es un momento muy especial Bueno, Úrsula ¿Qué papel quieres representar En este campeonato del mundo? ¿Con qué te conformas? No sé qué objetivo llevas Tú marcado mentalmente Bueno, pues a priori No tengo un objetivo de final Porque Es muy, muy, muy difícil Y además en tiza cubierta Solo pasan ocho personas a la final Y me acabo de enterar Hace apenas cinco minutos En la reunión técnica De que la marca que pide Son dieciocho, sesenta Para acceder directamente a la final O sea que ya estamos hablando Más de un metro De mi reciente marca personal Que ya era casi un metro más De mi antigua marca personal ¿Vale? Entonces mi objetivo aquí es Estar por encima de 17 metros Para afianzarme en esa distancia Y coger experiencia De cara a futuras competiciones internacionales Y de cara a la Olimpiada Entonces pues competir ahí Por eso te digo Por encima de 17 metros Y intentar controlar nervios Y disfrutar tanto Como disfrute en Sabadell Apenas unas semanas Y ese es mi objetivo Hacerlo lo mejor posible Conmigo misma Y bueno Que no me pasen factura A los nervios Ni las novatadas Eso te iba a decir Porque de novata nada Nada, nada de nada Bueno ¿Está un tanto descafinada La competición Debido a las Olimpiadas O no? ¿Va a haber Lo más granado De cada país? Que bueno Va a ver Si hay bajas ¿No? Porque ser un año Olimpico La pista cubierta ya siempre Aunque no sea año Olimpico Pues nunca Está al 100% De atletas Porque hay atletas Que solo preparan El verano Y entonces En algunas pruebas Se van a notar Bajas En el peso En concreto Para mi prueba Va a estar Lo mejorcito De cada casa Porque Pues está Campeona olímpica Campeona del mundo De varios años Record Bueno No record En concreto No Pero Está la primera Del ranking Está con 21 24 Es la Venezolanda Valeria Adam Y luego está La bielorrusa Tres americanas Tres alemanas Entonces Somos 21 atletas Y muchas De mucho nivel La bielorrusa Os Tapchuk Como dices Valeria Adams De Nueva Zelanda Está la germana Kleiner Y también la estadounidense Camarena Williams O sea que Nada más y nada menos Tú te ves ahí en medio Y dices Oye pero que yo también Soy importante aquí ¿No? Bueno Yo me voy ahí en medio Y digo Madre mía Así tan grande cualquiera ¿No? No, no La verdad que Esta mañana Estuve entrenando Con Con Kleiner Bueno entrenando Ella Le fui a coger Estaba haciendo pesas Fui a intentar coger Uno de los discos Y me miró Con cara de Yo estoy usando Yoyo Solo un segundo Por favor Y nada bueno Sin problema Pero son muy serios En su trabajo Y claro La gente que tiene Aspiraciones a medalla Y tal Están súper concentrados Súper motivados Y es normal Que estén De esa forma No quieren que se les toque nada Claro que sí Bueno que Úrsula Que estaremos muy atentos A tu participación Que te hemos querido llamar hoy Un día tan importante también Como es ese día internacional De la mujer trabajadora Y que quién mejor ¿No? El mayor exponente Que tenemos ahora mismo En el deporte femenino Lorquino Pues para hablar con ella Y para ver Lo que es el sacrificio Y el esfuerzo Que al final obtiene unos resultados Y que ahí te veremos Este fin de semana En esos campeonatos Del mundo De Estambul Que muchísima suerte Que un abrazo Y que estará todo Lorca Detrás tuyo Animándote Para que esa bolita Pues mira Si le podemos empujar No un metro Que es bastante Pero bueno Si unos centímetros Eso que aprovechamos Bueno pues muchas gracias Y felicidades A todas las mujeres A todas las mujeres trabajadoras Y espero que podamos hablar Y tener buenas noticias Un saludo Úrsula Un saludo De lunes a viernes Desde las ocho y media De la tarde Deportes Cope En La Linterna Con Manolo Lama Cadena Cope Cada día Somos más Este es el ritmo El ritmo de la Cope Donde nos gusta estar Bien pues un placer Tener con nosotros A Úrsula Ruiz Ahí está en Estambul Pues ya preparando Esa cita del campeonato Del mundo Que este fin de semana Pues se va a poder disfrutar Y donde está La Lorquina Vistiendo Con los colores De la selección española Nada más Y nada menos Todo un privilegio Para Úrsula Ruiz Y que seguro Que lo va a hacer Realmente bien Aunque como Han podido comprobar Lo mejorcito A nivel mundial Está en esta cita Y por supuesto También disfrutaremos De ella En las Olimpiadas En Londres 2012 Porque consiguió Ese billete Con esa marca 17-63 A finales del mes De febrero En los campeonatos De España De Sabadell Donde se proclamó Por quinta vez Como campeona De España Y donde consiguió La tercera Mejor marca nacional Con 17-63 Nada más Y nada menos Dejamos a un lado El atletismo Hablamos de fútbol Porque el Lorca Atlético Ha regresado esta tarde De nuevo a los entrenamientos Lo ha hecho a las 4 y media En el estadio Artes Carrasco Y Galeana Y los suyos Ya están pendientes De ese partido Que se jugará El domingo A las 12 del mediodía Nada más y nada menos Que ante Lucena El tercer clasificado Otro Coco Que le viene este fin de semana Al conjunto blanqueazul Que llega con dos bajas Por lesión Como es el caso Del argentino Nico Y la del lateral izquierdo Miguel Ángel Y con una baja Por sanción Como es la de Alfonso De la Cruz Una baja Que aprovechará Joaquín Pastor El murciano Que regresará de nuevo Al once inicial Y que casi con toda seguridad Actuará junto con Olivares En el centro de la zaga Hemos estado hablando Con el murciano Y estas eran las sensaciones Que tenían De cara a ese partido Ante el Lucena Un partido complicado El del domingo Que están habiendo en el equipo O sea Me considero Bastantemente Que estoy entrenando Bastante bien Y el entrenador Va a decidir Quién juega O quién no juega Pero vamos Gavilan ya está recuperado Prácticamente la única defensa Que hay De sanador En este momento Es Miguel Ángel Y el entrenador Decidirá Pero vamos Que no considero Que esté jugando Solamente por las bajas Que están habiendo Lo decimos también Por la baja de Alfonso Que es que Como te estás moviendo Tanto en el lateral En el centro de la defensa Te estás convirtiendo En un hombre polivalente ¿No? Sí Bueno Desde que empezó La temporada Ya comenté Que podía hacerlo En varias posiciones Y bueno Y así está siendo Durante la temporada La verdad que he jugado Tanto en el lateral derecho Como en el central Como en el lateral izquierdo Y bueno Lo importante Para mí siempre es jugar Y lo haré Donde me deciden En cada momento Personalmente ¿Te sientes cómodo En cualquiera de esas posiciones? Sí Hombre La posición que más cómodo Me encuentro Siempre lo he dicho Que va a ser el central Pero bueno He jugado también Muchos años de lateral En las dos posiciones Y en cualquier posición Me adapto perfectamente Domingo 12 de mediodía Lucena ¿Qué te dice el rival? Bueno pues sabemos Que es un tipo Bastante complicado Está metido ahí Directamente En la lucha Por estar arriba Y conseguir una plaza de playoff Y siempre diciendo Que ningún rival es fácil Sabemos que Lucena Va a ser aún Un poco más complicado Pero bueno Como en nuestra casa Estamos entrenando Bastante bien Con el cambio De entrenador Nos estáis buscando Una manera de jugar Que creo que Lo vamos a llevar a cabo Bastante bien Y nada Intentar conseguir la victoria Que para nosotros Es imprescindible Para este fin de semana Se espera que se note Un poquito más En la mano de Galeana El nuevo técnico Del conjunto blanca azul El tercero de la temporada Y que buscará El objetivo De todo el plantel Que es salvar La categoría Del equipo Que preside Cristóbal Sánchez Arcaza Mañana por la mañana A las 10 de la mañana En los campos anexos Del Estadio Artés Carrasco Regresará de nuevo El conjunto blanca azul A los entrenamientos Será la penúltima Sesión de trabajo Bajamos un peldaño Hablamos también De tercera división Y es que también Tenemos que estar atentos A ese partidazo Que se va a jugar El domingo A las 5 de la tarde En la Arboleja De Cieza Club Deportivo Cieza La Hoya Norca Club de Fútbol El equipo de Sebastián Jurado El equipo de la pedanía Lorquina Llega con bajas importantes A este partido Por lo menos Con jugadores Que serán duda Hasta última hora Y que se encuentran En esos momentos Entre algodones Es el caso del atacante Hugo Espinosa Y el lateral Atila Estos dos hombres Por ahora No van a ser de la partida El próximo domingo Serán bajas importantes Para medirse A un equipo Que llega situado En la sexta posición De la tabla clasificatoria A cinco puntos De los puestos nobles Y pues pensando Y sabiendo Que es una de las últimas Oportunidades Que tiene para enganchar Con el tren de cabeza Salida complicada Para los de Sebastián Jurado Que tienen que certificar Tienen que demostrar Ante la afición Y sobre todo Confiarse entre ellos mismos Que son capaces De ganar Ante los primeros Clasificados Algo que no ha conseguido Todavía El equipo de la Hoya Lorca Club de Fútbol Lejos de su terreno De juego Partido complicado Que vamos a desgranar Mañana En esa edición especial Que tendremos Especial Tercera división Donde hablaremos De la Hoya Lorca Club de Fútbol Hablaremos también Del Águilas El equipo líder Del grupo 13 De tercera división Y hablaremos también Del Atlético Pulpileño Mañana queremos tener Con nosotros A Manolo Molina Estará aquí con nosotros El director deportivo De la Hoya Lorca Club de Fútbol Estará Antonio Meca Lorquino Jugador del Atlético Pulpileño Y vamos a contactar También con Luis Franco El entrenador del Bala Azul Para que nos analice Cómo está viendo el grupo Y vamos a hablar Con uno de los componentes Del club deportivo Cieza Queremos hablar Con el atacante Caranca Que también lo vamos a tener Con nosotros mañana Para que nos analice Cómo está viendo Ese partido Y el grupo 13 Tercera división Que está entregando En la recta final del campeonato Donde se está poniendo Muy pero que muy calentito El tema En cuanto a la liguilla De ascenso Y vamos a terminar Hablando de Senderismo Y ajedrez Una vez más El deporte Ha demostrado La solidaridad Con Lorca El club de senderismo La Carrasca Ha donado a la mesa solidaria Que gestiona El Ayuntamiento de Lorca A favor de los damnificados De los seismos Del pasado 11 de mayo La cifra de 4.820 euros Una cantidad Que se recaudó El pasado mes de febrero Por parte de más De 400 senderistas Que participaron En una ruta Denominada Lorca Somos todos Que discurrió Por el paraje De la peña rubia Y el cejo De los enamorados El presidente De este club Juan José Vilar Hizo entrega De esa cantidad De dinero Al edil De deportes Agustín Llamas Proveniente De las cuotas De participación De todos Los senderistas De nuestra ciudad No queríamos Pasar La oportunidad De contribuir De esta manera Realizando lo que nosotros Sabemos hacer Que es organizar Rutas senderistas Para el conocimiento De nuestro término Municipal Y fue el planteamiento Que primero hicimos Y que al final resultó Una ruta senderista Que partiera Desde el centro De Lorca Concretamente Desde el barrio De La Viña Posiblemente El más afectado De toda la ciudad Y con llegada También a ese mismo barrio Y claro Para toda aquella gente Que quisiera venir Tanto de la región De Murcia Como también De otras provincias De limítrofes Que conocer Espacios naturales También muy representativos Para los lorquinos Como es la Sierra De la Peña Rubia Y el cejo De enamorados Terminamos hablando De Ajedrez Ya que esta mañana Ha sido presentado En la sala de cabildos Del ayuntamiento De Lorca El 17º Campeonato regional De Ajedrez Por edades Este campeonato Se celebrará A los fines de semana Del 11, 18 y 25 de marzo En el Hotel Hacienda Real Los Olivos Contará con unos 160 jugadores De categoría sub-8 Hasta sub-18 Es un campeonato Que por segundo año consecutivo Se organiza en Lorca Por medio De la Federación De Ajedrez De Murcia Y el Club de Ajedrez De Lorca Los vencedores De cada categoría Se proclamarán Campeones regionales Y tendrán derecho A participar En el Campeonato de España Nos daba los detalles De este evento El presidente del Club Ajedrez En Lorca Pedro Pérez Quien resaltaba Varios componentes Del Club Lorquino Para alzarse Con la victoria final El campeonato Digamos que estrella De la Federación Regional De Ajedrez De este campeonato Salen los campeones Que van a representar A la región de Murcia En el Campeonato de España Por edades Entonces este El campeonato estrella Es el campeonato Donde más participantes hay Aquí suelen haber Sobre los 170 Vamos a andar Sobre los 170 Próximo a los 180 jugadores De toda la región De Murcia Y pues Directamos Pues la verdad Que es muy ilusionado Tenemos un gran reto El año pasado Se nos consideró Que éramos La organización Que lo que apoyamos El Club de Ajedrez Y como salió el campeonato Se consideró Uno de los mejores De la De la última O sea De los últimos años El campeonato Que se realizó En Lorca Y este año Pues Aunque todo el mundo Dice que en Lorca Estamos bajo mínimo Que después del terremoto Pues nos han vuelto A encargar De este campeonato Y el Club de Ajedrez Pues nos hemos echado adelante Y lo vamos a intentar Sacar con Pues en fin Vamos a intentar Superarnos a nosotros mismos Mucha suerte Para el Club de Ajedrez Lorca Que seguro que conseguirá Un buen nivel De organización Y de participación En ese campeonato Regional Que se va a celebrar Durante los próximos Fines de semana Y ponemos Punto y final A esta segunda edición De deportes Les recordamos Que mañana Desde las 3 y 10 Deportes Cope Lorca Con la última hora Del Lorca Atlético De la Olla Lorca Club De fútbol Y con la última hora De lo que se nos avecina En este fin de semana Emocionante Una vez más En cuanto a actividades deportivas En la comarca de Lorca Y en el Valle Del Guadalentín Les dejamos con la linterna Recuerden que a las 8 y media Tiempo de juego Especial Europa League Con ese partidazo Entre el Manchester United Y el Athletic Club De Bilbao Que pasen Una feliz noche Aquí en la sintonía de Cope Hasta luego